Hola, mi nombre es Landon Beard. Hay cinco miembros de mi familia. Mi papá se llama Miller Beard. Mi mamá se llama Brandy Beard. Mi hermana se llama Lauren Fricks. Mi pera se llama Lucy. Mis padres tienen 47 años, mi hermana tiene 30 años, y Lucy tiene 4 años. Mis padres les gusta ver fútbol americano y jugar al golf. Lauren vive lejos, así que no la veo mucho.